Marcelo Ciarucci, felicitaciones, el más rápido del entrenamiento. ¿Sensaciones principales de este arranque de actividad? Bueno, buenos días. Sensaciones buenas, por supuesto. Obviamente, quedar adelante en la primera tanda deja buena sensación. Y nada, el auto funciona bien, tranquilo, pensando ya en la clasificación, en cómo se va comportando el auto, para tratar siempre de mejorar un poco. ¿Cómo se pudo redondear la vuelta y cómo sentiste el auto en una pista tan fría? Bien, el auto funcionó muy bien. La vuelta salió bien de esa vuelta, que se da todo como corresponde. Así que, por eso salió una gran vuelta. ¿Algún cambio notorio que se piensa hacer para la segunda tanda, más allá de que va a ser sobre la hora del mediodía? Vamos a seguir trabajando. Todavía no tenemos decidido qué cambios hacer o qué hacer. Estamos recién empezando a analizar los datos para ver qué camino tomar en el comienzo del fin de semana. Marcelo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.